Atención con esta información, en este preciso momento se está realizando un allanamiento en la Municipalidad de Asunción. Agentes fiscales ya se encuentran en el municipio para realizar este procedimiento. Ya en minutos tendremos el detalle de cuál es el motivo. Evidentemente obedece a alguna denuncia por supuestas irregularidades y es por eso que se toma una determinación de este tipo de hacer un allanamiento. Recordemos que ciertamente son varias las irregularidades que desde diferentes sectores están señalándose últimamente. Pero ya vamos a tener en detalle cuál es el motivo de este allanamiento. En este preciso momento se está realizando este allanamiento en la Municipalidad de Asunción. Agentes fiscales llegaron, hay todo un procedimiento que ya empezó y vamos a estar ampliando esta información en minutos más. Así allanan la Municipalidad de Asunción. Ustedes recibieron la denuncia de Camilo y sobre la base de la denuncia de Camilo... Hola, ¿me escuchás, Estela? Sí, te escucho. Mario es el que se puede. Mario es el que cortó, bueno. Sobre la base de la denuncia de Mario es que deciden llevar adelante este procedimiento... Camilo, perdón, decide llevar adelante este procedimiento o tiene que ver con, digamos, una decisión de oficio a partir de las declaraciones públicas que hacía Camilo. No, explico. De esas declaraciones públicas yo no tuve conocimiento al momento en que fueron dadas, ¿verdad? Tuve conocimiento de esas declaraciones ya una vez realizada la denuncia. y les aclaro, ¿verdad? La denuncia es contra personas ignominadas y es planteada y es puesta a consideración... así de que el Ministerio Público determine si existen fundamentos suficientes como para una investigación. Entonces, una vez examinado, digamos, de manera formal la denuncia, entonces reúne méritos para investigación, se asigna a un fiscal y a raíz de eso la intervención de la unidad 3, que es el Camicardo, en la ciudad de Asunción. Y esa declaración, esa denuncia, hace referencia a un supuesto hecho de coacción, además de tráfico de influencia, que se habría dado en una reunión mantenida entre el señor Huachide, que es miembro de una nucleación política a la que pertenecía tanto la víctima como los supuestos autores. Entonces, eran todos miembros de una nucleación política donde Huachide formaba parte y actualmente se encuentra sometido a un proceso penal junto con Camilo Suárez, es lo que dice la denuncia. Estando así procesado penalmente, él recibe la visita, supuestamente, de la señora Rocío Casco, exdiputada, y también el señor Aureliano Servín, que actualmente se desempeña como jefe de recursos humanos en la Municipalidad de Asunción. Y en ese contexto, en esa reunión, cuyo audio fue íntegramente arrimado al Ministerio Público por el señor Huachide, y en dicho audio puede entenderse claramente que existe una propuesta o habría existido una propuesta por parte de estas dos personas que visitan a Huachide, para que proporcione información que él pueda conocer, que comprometa penalmente al señor Camilo Suárez, ya que ahí la que sería la señora Rocío Casco, alega ser, o manifiesta ser amiga de una persona que tendría toda la predisposición como para imputar inclusive a Camilo Suárez, porque existirían antecedentes que ella comenta en ese momento, y que por ese motivo, esa persona que aclaró, la señora Rocío Casco, dice que es un agente fiscal, y que por ese motivo, esta agente fiscal, una vez que tenga conocimiento, ya podría inclusive imputar. Entonces, en ese núcleo de la información, está lo que sería el inicio de la investigación acerca del tráfico de influencias propiamente dicho y la coacción, ya que estando el señor Huachide sometido a un proceso penal con una inminente condena, con todo lo que implica un proceso penal, según él lo manifestó, se sintió bastante constreñido en el sentido de que si colaboras con nosotros, te ayudamos. Y hacen mención de estudios jurídicos, inclusive de medios de prensa, se da en un contexto de la confianza que ellos pensaban que se seguía teniendo, pero que ya había sido rota por sucesivas cuestiones que se dieron a nivel político entre todos ellos. Y a raíz de eso, en esa reunión, se produce la grabación, Huachide habría comentado esto y le habría llevado al señor Cámbilo, con quien comparte un proceso penal. Y a raíz de eso, también se acerca a ellos otra persona que habría sido funcionario de la municipalidad de Asunción, donde dice también estar temiendo por todo tipo de coacciones que puedan darse, ya que él mismo participaba en un grupo, en un grupo tanto de personas, así propiamente dicho, es decir, un grupo real donde se encontraban todos, como también un grupo que se había conformado vía Telegram, donde los mismos compartían informaciones acerca de lo que estaban recaudando en forma paralela en la municipalidad de Asunción. Y ese grupo de personas, que también formaban el grupo de Telegram, compartían datos acerca de cobro de cheques pagados en concepto de adjudicación en licitaciones, fotografías con fajos de dinero, como alardeando del dinero recibido, comentando cuáles eran las licitaciones que ya estaban siendo pagadas y que por lo tanto ellos tendrían que cobrar lo que les correspondía, haciendo referencia a una suerte de comisión que se estaría percibiendo por ese grupo de personas. Y todo eso, como ustedes saben, ya que son a veces nuestros principales colaboradores, les digo por la prensa, ¿verdad?, en cuanto a lo que es el cohecho pasivo, el soborno, etc. Y en este caso, ante un hecho cungible bastante nuevo, por decirlo de alguna manera, nuestro proceso penal, que es el tráfico de influencias. Y es en ese contexto que surge el nombre del señor Mancuello, estoy... No tengo el nombre. Marcelo Mancuello. Jefe de gabinete. Jefe de gabinete, sí, él es jefe de gabinete, que él, Marcelo Mancuello, es el licenciado, es director de gabinete. Entonces, ese grupo de recaudación paralela estaría encabezado, según los testigos, por el señor Mancuello, arrimando otras documentaciones como fotografías, de texto y otros que podrían proporcionar información suficiente como para abrir una investigación, que es lo que efectivamente ocurrió. Por eso es que nos estamos centrando en este allanamiento en la oficina del señor Mancuello y estamos incautando la documentación que guardaría en relación con esta recaudación paralela. No sé si faltó algún detalle. Sí, inclusive estamos viendo, y en instantes quizá podamos compartir en televisión, parte del chat al que denomina, creo que es un grupo de Telegram Fiscala, como bien decías, asado de fin de semana, que integraban Marcelo Mancuello, Fernando Ferreiro, Beto Ferreiro, Paz, dice, y donde hablaban de estos negocios, incluso enviaban una captura de un cheque del BBVA por 1.611 millones de guaraníes a nombre de una constructora de nombre 8A, ¿verdad? Así mismo, ¿viste? Por eso decían, ustedes son siempre nuestros colaboradores, a veces tienen más información insuficiente. Y bueno, sí, es así mismo, Santiago, es ese grupo de chat al que me refiero, es precisamente ese cheque al que hice referencia y en algún momento también vas a poder obtener seguramente una captura de pantalla de unos fajos de billetes de dinero en guaraníes con la que una persona que sería el señor Ocampo, creo, que estaba como alardeando esa suma de dinero, una cosa así en el contexto de lo que estaban comentando en el grupo. Y hay un audio también fiscal de la diputada Rocío Casco y este señor de nombre Aureliano Servín, donde básicamente negocian o piden algo. Escucha un poco este audio en función a la audiencia también fiscal. ¿Cómo se puede reunir con esta audiencia? Habla de una fiscal que es su amiga, creo que a la que se identifica, por lo menos en la denuncia, es como que supuestamente se trata de Rocío Casco, que le menciona a Alfredo Bachiré que necesita esta fiscal para investigar a Camilo Soares solamente algún indicio en particular. Sí, así mismo es, Santiago. Eso es lo que configuraría justamente la carátula de esta investigación como tráfico de influencias, porque, como sabemos, el tráfico de influencias es ofrecer favores con algún funcionario público y esa conducta es agravada cuando esos favores son ofrecidos como a ser brindados por un magistrado judicial o por un agente fiscal. Y en este caso, el favor que se obtendría sería lo que está invocando, quien sería Rocío Casco. Independientemente de que eso sea cierto o no. ¿De cuándo son estas conversaciones, doctora? ¿Cómo? ¿De cuándo son estas conversaciones? ¿Cuáles son las fechas de los chats, de los audios? Los chats aún no tengo fechas y por eso justamente se procedió a la incautación de varios teléfonos celulares. Ese era uno de los objetivos de la investigación. Y además de eso, tenemos la información del señor Guachiré sobre el audio, pero de la reunión que habría sido en junio, creo, si mal no recuerdo, en junio de este año. Y entre las personas que están en esta investigación, ¿quiénes son los que tienen ya imputación en este momento? Y no quisiera adelantar aún, pero inicialmente, es decir, no quiero adelantar que son todos, pero sí quienes ya cuentan con indicios suficientes en su contra, que son el señor Marcuello, el señor Aureliano Servín, la señora Rocío Casco, el señor Víctor Ocampos, el señor Víctor Bogarin, que es una persona que sería allegada al señor Internet, además de otras que, de acuerdo a lo que vaya surgiendo, serán incorporadas también al proceso. Y las empresas privadas, doctora, perdón, las empresas privadas que supuestamente estarían involucradas, porque se hablan de licitaciones que se ganaron y hablan de un cheque, las empresas que participaron de la licitación de la cual se habla, ¿también ya están siendo investigadas o todavía no? Sí, efectivamente, están como un objetivo de la investigación, específicamente algunas que ya han sido beneficiadas con la adjudicación y otras que están en proceso, que justamente por custodiar un poco, preservar la investigación, daría la información, pero más adelante, por favor, a fin de no obstaculizar. ¿Qué expectativa de pena tiene? Lo que es necesario, que es la incorporación de documentos. La expectativa de pena es, en principio, hasta de 10 años en cuanto al tráfico de influencias y en cuanto a la coacción y a la coacción LAVE, 5 años. ¿Y qué aparece en la foto con los billetes? ¿Quién es, Víctor Ocampos? Sería Víctor Ocampos. Son cuestiones que hay que verificar y, obviamente, también acreditar que esas imágenes efectivamente son fidedignas, surgen de una pantalla de un celular y no fue montado ni fabricado, y por ello es que estamos incautando en este momento los teléfonos celulares de quienes habría participado en ese chat. ¿Y qué se supone, de dónde se supone, en concepto de qué era el dinero que tenía Víctor Ocampo en la mesa? En una fotografía que, en breve, la vamos a compartir también a través de Noticias Paraguay, que está tomando esta señal de Radio Monumental. Ahora estamos observando los chats a los que hacemos referencia, donde aparecen estas personas a las que citábamos. ¿Cuál era el rol, supuestamente, de Víctor Ocampo? Y, según la denuncia, en concepto de qué tenía estos fajos de billetes sobre la mesa. Y serían en concepto de lo mal llamado comisión, ¿verdad? Porque, efectivamente, podríamos darle varios nombres. Las coimas cobradas. Exactamente, sí, es una de las denominaciones. Y lo que es, en cuanto al proceso, al derecho penal, sería parte de lo que configura el cohecho, ¿verdad? O mismo el tráfico de influencias, ya que en ese grupo, algunos de los participantes eran funcionarios públicos. Algunos eran parte, justamente, de la municipalidad de Asunción. Y estaba integrado, además, por los sobrinos, los supuestos sobrinos del señor Ferreiro, que son un tal Roberto Ferreiro y, creo que, Alberto o Fernando Ferreiro, que serían hermanos de él. Ahora, Estela, ¿por qué no aparece...? Alberto y Fernando son los primos o los hermanos. Estela, ¿por qué no aparece el intendente Mario Ferreiro entre los... O investigado, no sé si es imputado la figura, pero, digamos, aparecen familiares de él, funcionarios de él, de la administración de Ferreiro, cobrando supuestos dineros por licitaciones que se hicieron bajo su administración. Pero el intendente no aparece todavía. No, el intendente aparece. Aparece, obviamente, su nombre invocado por estas personas. Y, obviamente, su participación o su responsabilidad en todo esto, sí es objeto de investigación también. Solo que el allanamiento, propiamente dicho, hace a estos teléfonos celulares de los supuestos miembros del chat, como también a la documentación de esa facturación paralela, digamos. Pero en la trama misma... Claro, sí, está también sujeto a investigación en el intendente, claro que sí. Claro, a eso justamente vamos. En la trama misma de las coimas, de los pagos, de la recaudación paralela, ¿por qué ahora ya no está incluido el intendente o no tienen ustedes elementos como para decir él también era parte de esto? De buena primera, uno diría, ¿cómo podría pasar todo esto sin que el intendente lo sepa? Sí, obviamente, así como vos decís, el razonamiento lógico es ese. Ahora, como nosotros tenemos que fundarnos en indicios, no estamos teniendo un indicio cierto, un mensaje o que él haya participado exactamente, pero sí la responsabilidad ya del mismo sería lo que es o lo que podría ser una lesión de confianza, porque si la municipalidad de Asunción está perdiendo dinero pagando sobrecostos en una licitación, ya que una parte de lo cobrado tiene que ir a los parientes, entonces sí, sería ya parte de un esquema de lesión, de confianza, donde el señor Ferreiro, sabiendo o no sabiendo, es decir, el solo hecho de no haber impedido, también configura el hecho punible. Y con respecto a eso, aprovechando el tiempo de ustedes también, esta denuncia que fue formulada por el señor... Camilo Suárez. Suárez, sí, por el señor Suárez, también fue formulada ante la Junta Municipal. Entonces, ahí también es importante resaltar, ¿verdad?, hasta qué grado podrían haber estas personas no investigando, tener también un cierto grado de participación. O sea, podrían los concejales o algunos concejales podrían ser cómplices del esquema. Así mismo, porque el mismo, el señor Suárez, acercó al Ministerio Público la copia con cargo de la denuncia que él mismo presentó ante... Ante... Ante los concejales. Ante la Junta Municipal. Y manifestó que eso fue tratado y que no fue acogido por la Junta Municipal. Estela, ¿alguna pista de...? Incide con... Hay actas notariales, o sea, mucha documentación... Claro, de que él presentó. Ahora, ¿hay alguna estimación, cuanto menos, de cuánta plata estamos hablando? No, en absoluto. Desconozco, y estas personas también, porque los denunciantes no tienen ningún tipo de acceso a información institucional, digamos. ¿Y de tiempo, de hace cuánto tiempo podría estar operando, si es que se confirma que efectivamente existía esta recaudación paralela? No sé desde cuándo existió, pero sé que por lo menos abandonaron el lugar físico donde se encontraban, que eran las cercanías de la Municipalidad de Asunción. Pero hasta ahora lo que se tiene, doctora... Hasta oficinas tenían. Sí. Pero ¿había una oficina en donde se reunían para hacer supuestamente esta recaudación paralela? Así mismo. Es lo que manifiestan los testigos y el denunciante. Doctora, hasta ahora lo que se tiene, más que nada, es la conversación de WhatsApp, el chat, los audios. ¿Hasta ahora es la prueba más importante que hoy tiene la Fiscalía o hay otra investigación que hizo? Así mismo es, Patricia. No, esta conversación que ustedes me facilitaron también hace un rato es parte de una conversación larguísima de al menos una hora. y eso está agregado también en la denuncia y estaríamos, digamos, como transcribiendo, ¿verdad? Porque el audio no es muy claro, entonces hay que enviarlo al laboratorio forense para que eso sea aislado en forma de vida y se pueda escuchar nítidamente todo lo que se está manifestando. Y a nivel institucional, ¿qué tienen que ver parientes, sobrinos de Mario Ferreiro con la municipalidad? Y en la entrevista que tuve con el señor Mancuello, al menos el mismo desconoce que ellos sean funcionarios, ¿verdad? Y también lo han manifestado los testigos. Estos no son funcionarios de la municipalidad, pero sí estaban en un grupo donde para controlar de alguna manera cómo funcionaba ese grupo estaban personas que nacen a la institución como estos hermanos o primos, no sé, y además otros funcionarios como el señor Mancuello. ¿Ellos son los hijos de Adolfo Ferreiro? No, no. Son hijos de un hermano que sería de encarnación. Fiscal, ¿dónde estaba esta oficina a la que haces referencia? Donde supuestamente desde ahí operaban para todo lo que tenga que ver con negocios paralelos a la municipalidad. Sí, eso también está sujeto a una investigación rigurosa, ya que sabemos que debe estar respaldado por algún contrato de alquiler, cámaras de circuito cerrado, vecino, que puedan conocer. Pero a mí quisiera también guardarme esa información en los aspectos de que podamos obtenerla primero en forma fehaciente y luego darla a conocimiento del público. Fiscal, ¿se menciona en esta cuestión de los cheques, los montos, las empresas, ¿se menciona algún porcentaje de la supuesta COIMA? No, no se menciona, es más, esa cantidad de dinero de la fotografía, si puede ser un pequeño porcentaje de un monto mayor, estaríamos hablando de un monto bastante elevado. Doctora, ¿y en el momento que se le involucra a la fiscal, o se habla de una fiscal, el único momento que eso ocurre es cuando Rocío Casco dice eso y se lo escucha al menos en el audio, o hay otras personas que también dicen que tienen amigos o amigas fiscales? Justamente esa es la parte de la información que vamos a obtener al poder escuchar todo el audio en forma clara, ya que fue muy larga la reunión, o sea que el formato de audio es bastante extenso para poder escucharla claramente. Entonces, pueden surgir más datos acerca de quién sería la supuesta COIMA que invoca a la señora Casco, o si habría más personas invocadas por ella. Ninguna de estas personas fue llamada todavía a declarar. En medio de la investigación, antes de los allanamientos, por ejemplo, no fue convocada Rocío Casco como para que explique en concepto de qué, a nombre de quién, iba a ofrecer este trato a Guachiré. No, no fueron citados aún, obviamente por la cuestión de preservar las pruebas que podríamos haber obtenido, que podemos estar obteniendo en este mismo momento, y no arriesgar esa documentación que es fundamental, y posteriormente sí serán llamados y serán informados sobre todo aquello a lo que tienen derecho. ¡Gracias!